entonces igual que entonces como la otra unidad que la anterior que tiene dos formas las habilidades las armas y habilidades porque más más medio más por las armas y algunas habilidades para hacer que rayos tienes tiene doble combo imagino que debe tener doble combo ayer creo que vi una imagen de tigre lanzando 30 monedas y no le salió ni hierro es una vaina, a veces no es malo, no tienen que gastar pero no es malo p***, vi y dije p*** que pena wey viste parados los amiguitos un poco rojos un poco rojos un poco rojos un poco rojos AH, me estan rellenando de balas empinza empinza vos agarraelo un poco rojos un poco rojos un poco rojos bien carajo voy a tratar de capturar esto voy a arriesgarme ni me hace y muere no el piloto me mató y espero que el matar no no se robó la unidad tenga bien un piloto pueden pisar el 4 va a meter bombas en el 4, el 4 va a meter bombas porque se ha metido con todo están cayendo por feo ya lo maté al gander lo maté trae con el pinche canon con el gong canon están arriba? ya lo maté ya lo maté te caen algo te cayó ahí están ahí están ya ya dijimos hierro ¿con quién estoy? ah ya hoy la bomba no voy a explotar ahí explotó vete ah ya explotó esta bogada ¿soporte de aire? no no ah le está cagado si ejejejejejejejejejejejehか ahora seoma determinadas xcm no no nos 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 dios ya hay otro mira, hay otro más ya cállelo, cállelo, cállelo oye, un terror me voy a matar me voy a matar oh, aguas voy a matar voy a matar estoy solo que suquillo estoy ya lo matamos estamos resistiendo la voz de ellos maldito sea el piloto, el piloto, el piloto estoy bastante ocupado yo estoy regresando la voz ya que pendejo te quiere explotarla lásale un espadazo con el espadazo lo cagas sin un pazuca no, no decir que le bajo la vida porque me estén dorando no, 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 no otra vez los pilotos quieren ponernos la bomba que son pilotos que están yendo por ahí no, es que, es que se van en putazo y cuando vamos a joder se salen el pinche robot ah jajajaja jajajaja están desesperados estamos en una pinche masacre A la mierda Loca del Chucky o del Puyo Ah, está reparando la unidad, ¿eh? No, yo he hecho mierda Y esta batalla la voy a guardar, ¿verdad? He hecho mierda en la base, ¿verdad? Yo sigo vivo, ¿verdad? Vamos a juntar más puntos, amiguitos No, 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 no Ya te ha cagado este huele Uy, ayúdame, ayúdame, ayúdame Esto va a ayudar, ¿eh? estoy metido y arriba hay otro que puede morir que pajeros eso no es el riesgo oh man gracias que raro voy a guardar esto no creo que no lo esperaba esta masacre horrible me sentí mas la mierda segundo lugar Tercero, es que me he perdido, pero mirad, es que estuve adelante, adelante, y la regresa, perdi tiempo.